Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El Ministerio de Salud ha sido la institución más denunciada este año en la PDH. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Nosotros cada cinco años hacemos el resumen de situación en materia de derechos humanos. En este momento se están elaborando ya los informes respectivos del año 2020 en cuanto a temas de defensa, promoción y educación en materia de derechos humanos. Pero por la pandemia, la institución que más frecuentemente ha sido denunciada en la auxiliatura departamental es el Ministerio de Salud, el Hospital Nacional, los Centros de Salud, todas las instituciones que forman parte del Ministerio de Salud en el Departamento de Jalapa. Es así como nosotros hemos recibido denuncias desde falta de medicamentos, desde la no aplicación de pruebas, falta de personal, de insumos, entre otras actividades que han permitido que la pandemia en el Departamento de Jalapa, según las denuncias, no sean bien atendidas por el Ministerio de Salud. De tal manera que es el Área de Salud, es el Hospital Nacional de Jalapa, los que más frecuentemente en el auxilio departamental de Jalapa han denunciado a los ciudadanos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias por ver el video.